...entre el gobierno y los docentes. A esto se suma el cambio de ministra de Educación, tema que sin duda preocupa a la diputada Hoffman, quien hizo un llamado al gobierno para que entregue más información a la comunidad sobre los pasos que se pretenden dar en materia de educación. Un nuevo ministro tiene la cartera de Educación, ya que Adriana del Piano reemplazó a Nicolás Eiza Aguirre, quien es el nuevo titular en la Secretaría General de la Presidencia. Cambios que se dan dentro del paro de los profesores, quienes exigen el retiro del Congreso del proyecto de carrera docente. Paralización que ya cumple un mes y que la diputada María José Hoffman llamó al gobierno a resolver los problemas en esta materia, para de esta forma no afectar más a los docentes y estudiantes de nuestro país. Yo creo que ha sido una bofetada nuevo para los profesores. Aquí hay un ministro que es ascendido por ser amigo de la presidenta, que deja a los niños sin clase, a los profesores en la calle. La verdad es que a mí me parece dramática la situación que están viviendo las familias. Ayer estuvimos largamente con la ministra, quien en la mañana dice que no se sienta con los profesores por paro y en la tarde pide la mesa tripartida. Aquí la falta de liderazgo del gobierno es absoluta. Los profesores están hasta acá, las familias están hasta acá, de tener un gobierno que no resuelve los problemas, que no se hace cargo y que no está dispuesto hoy día a aumentar los recursos y a ponerse la camiseta a los profesores. Meses de paralización que complican a los profesores, pero también a millones de familias que no pueden mandar a sus hijos a los colegios. Es por esto que la parlamentaria por el distrito San Antonio Casablanca emplazó al gobierno a flexibilizar su postura con los profesores del país. Aquí el llamado es al gobierno a que entienda que tiene que flexibilizar su postura, que tiene que hacerse cargo de los niños que hoy están en sus casas, que las presidentas se deje de sacar selfie con la selección para subir en las encuestas y se preocupe de los niños que están en sus casas sin clase. Ese es el llamado. Movimiento que afecta a los profesores, alumnos y sus familias al no escuchar las demandas de los docentes que por años han exigido en una profesión que es fundamental en la formación de las nuevas generaciones.